Estaba de reconocimiento. Solo. ¡Escuchad! La misión de la BSA es liberar al mundo del bioterrorismo. Y el único modo de poder hacerlo es permaneciendo unidos. Nadie es imprescindible. Exacto. Todos y cada uno de vosotros estáis preparados para morir por la causa. Pero mi trabajo es garantizar que todos sobrevivís. Silencio, fin. Lo siento. Nadie se quedará atrás. No mientras esté aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Fin, el informe. Sí, señor. Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow, también conocida como Yabo. Son muy inteligentes, increíblemente fuertes y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos. Bien, ya sabéis el plan. Iremos en tres equipos. ¡Marcha! ¡Sí, señor! Eres el novato, ¿eh? Sí, señor. Finn McCauley, señor. Sé que estás nervioso, Finn. Pero el equipo está contigo, ¿vale? Sí, señor. Haré lo que esté en mi mano. ¿Es siempre tan genial? ¿Es siempre tan genial? Serri Birken, Seguridad Nacional. Serri Birken, ¿estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire. Espera. ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti. Chris. Es un insurgente muy buscado. Sí, es un mercenario. Pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para el ABS-AA. A menos que alguien me pague. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada. Central a equipo Alpha. Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea. Elimínenla. Equipo Alpha, recibido. Claire. Registramos un objetivo grande en el radar. Se dirige hacia aquí. Te hablaremos luego. Ahora tienes que ponerte a cubierto. ¡Sí! El piloto tiene las coordenadas. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos conocemos? Todos los militares me parecéis iguales. Lo siento. ¿Quién se cree que es? ¡Olvídalo! Buen viaje. Capitán, ¿cómo hemos podido dejarlo marchar? ¿Cuántos hombres hemos perdido por mercenarios como él? Él no es el problema. Debemos concentrarnos en la misión. Luchar contra el bioterrorismo. Sé por qué estamos aquí, novato. Luchar contra el bioterrorismo. Capitán. Virus 3. Así es como lo llaman las guerrillas. Me alegro de que ya esté aquí la caballería. ¿Quién eres? Trabajo aquí. Me llamo Ada Wong. Soy su rey. Virus C. Eso estará creando esos llavos. Sí. Les he oído decir algo sobre eso. ¿Qué más has oído? ¿Y si primero bajáis las manos? Danos un buen motivo. Neo Umbrella. ¿Neo Umbrella? La organización que apoya a las guerrillas. Al menos así es como creo que se autodenominan. Así que el virus T es cosa de ellos. Eso es lo que sé. Gracias. Apreciamos tu colaboración. Finn. Encárgate de protegerla. No le quites ojo. Hecho. La mujer se ha ido. Finn. No sé qué ha pasado. Estaba. Hace un segundo. Gracias por escoltarme. Esto es para que os acordéis de mí. No. ¡No, maldita sea! ¡No! ¡Ve la vuelta! ¡No, sí! ¡No! ¡Gaby! ¡Capit! ¡No! ¡Lo maldita sea! Capitán, tenemos que irnos. ¡Ahora, vámonos! ¡Chris! ¡Ahora, vámonos! Ponme otra. No es fácil encontrar buenos filetes, como los de casa. Llénalo. Ya tienes bastante. Escucha, cielo. Estás aquí para servir y lucirte. Así que cierra la boca. ¿Y qué tal si te largas de mi bar? ¿Y a dónde voy? ¡Eh! ¡Dama Vázquez, Samolila, dao de té! ¡Te ha pedido que te vayas! ¡No! Nunca pensé que encontraría a Chris Redfield como una cuba, en un antro como este. ¿Quién diablos eres? Pierce. Pierce Nevans. No sé quién eres. ¿Y qué hay de esto? ¿Te suena? ¿Qué es eso? Es cierto que no te acuerdas de nada, ¿verdad? Bioterrorismo. Bío. No puedes esconderte de tu pasado, Chris. Da igual lo que hagas, o a dónde vayas. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Vale. No te acuerdas de mí. ¿Y de ellos? Mira. ¡Que me tires! ¡Estos eran tus hombres! ¡Y murieron bajo tu mando! ¡Tienes que acordarte de ellos, Chris! ¡Si le estás la espalda, todo habrá sido en vano! ¡Basta! Maldita sea. Seis meses buscándote. ¿Y esto es lo que me encuentro? ¡Grisia! Sí. Ahí perteneces. Todos te esperan. ¿Todos? Te llevaremos de vuelta, Capitán. Sea como sea. Te esperan. ¡Eres! ¡Para! ¡No! ¡Yo! ¡Por ver! ¡Maldita sea! ¡Lapos milios! ¡Maldita sea! ¡Para! Capitán! 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 Fin... Pears... Señor... ¿Qué ha pasado con Nada Wong? ¿Ya te acuerdas? Capitán... ¿Dónde está? Ella dirige Neo Umbrella. Todos estos terroristas son... ¿Está en la ciudad o no? Se la ha visto varias veces al empezar los ataques. Sí, está aquí. Dí a los hombres que nos vamos. Sí, señor. Están vivos. Desaparecieron hace seis meses en Edonia. Neo Umbrella anda tras ellos. ¡Capitán! ¡Desplegaos! Acabad con todas esas malditas cosas. Capitán, no podemos dejarles ir. ¿Qué pasa? Nuestra misión es acabar con los Bows. Pero Neo, hambre, la va atrás. He dicho que nuestra misión es acabar con los Bows. Capitán, espera. ¿En qué estabas pensando para hacer el kamikaze de esa manera? Son mis hombres. Sigue mis órdenes o encontraré a quien lo haga. ¿Pero oyes lo que estás diciendo? A tu puesto, soldado. Ya habéis oído. En marcha. ¿Dónde estás, hijo de perra? ¡Apúrp! 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 Ya era hora de que aparecieras. ¡Es una locura! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Es muy peligroso! ¡Capitán! ¿Me buscabais, chico? Bienvenidos a China. ¡Hada! ¡Espera! No tenemos alternativa. ¡Hay que matarlo! ¡Él lo haría por nosotros! Cris, tenemos que mantener la calma. ¿Después de lo que nos ha hecho? ¿Cuántos hombres han muerto por culpa de Besazora? Estoy contigo, Capitán. Pero tu venganza personal no nos va a llevar a ningún sitio. Si no te hubiera cegado la sed de venganza, podríamos haber evitado esas muertes. ¡Cállate! ¿Sigue importando realmente algo la visión? ¡Cállate! Lo siento por todos los hombres que han caído porque creían en ti. ¿Qué ha pasado con el legendario Cris Redfield, eh? ¿Qué ha pasado con él? Menos mal que Finn no está aquí para verte. Voy a porada. Central, aquí, líder alfa. Necesito la ubicación de Ada Wong. Voy contigo. Alguien tiene que vigilarte. Tanto si quieres como si no. ¿Aquí es donde desarrollan el virus, eh? No, 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 no. No te dejaré escapar. No te dejaré escapar. ¡Cállate! 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 Cris... ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Baja el arma, Chris Es un atestigo clave, la necesitamos ¿Un atestigo? Ella es la causante de todo esto No, no ha sido ella, ha sido Simons El consejero de seguridad nacional ¡He perdido a mis hombres por su culpa! Y yo he perdido a más de 70.000 personas Y al presidente por culpa de Simons Trabaja para New Umbrella ¿Sabes lo que significa? Sí, lo sé Y aún así quieres proteger a esta mujer Sí ¡Capitán! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡La va a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo Muy bien La BSAA se encargará de Ada Vosotros de Simons ¡Chris! Sé que harás lo correcto Se dirige al puerto ¡Sube! Oye, Pierce Peso de que me escondo de mi pasado Tienes razón Capitán ¿Puedes alcanzarla? No pararé hasta conseguirlo No pararé hasta conseguirlo ¿Sientes ya cómo se extiende por tu cuerpo? Te estoy dando lo mismo que me diste a mí Simons Al principio tendrás miedo Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente del planeta Puede que tú y tu familia hayáis dado forma al mundo tal y como lo conocemos Pero a partir de mañana Todo tiene que empezar a cambiar ¡Ada! ¿No has tenido suficiente, eh? Incluso después de perder a todos tus hombres Otra vez Con tu historial No me haría ni pizca de gracia ser un miembro de tu equipo ¿Crees? No la escuches, Capitán Pero, ¿dónde están mis modales? En serio Creo que debería darles gracias a tus hombres Por ser tan buenos sujetos experimentados Desde lo de Edonia Lo único que quiero es verte muerta Pero esto no es por venganza Sino cuestión de justicia Se acabó, Ada Sí Se acabó El portaaviones está preparando para el lanzamiento ¿Lanzamiento? Y los muertos se montarán las calles Un déjà vu, chicos Lo de Raccoon una vez más Pero esta vez No será solo una ciudad Será el mundo entero Me has dado Bien jugado Pero ya nadie puede detenerlo ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Esta cepa parece distinta Y faltan dos Coge la que queda La llevaremos a la central Para analizarla Aquí, líder alfa Necesito un informe De los barcos desaparecidos ya La ciudad no es segura Y hemos perdido contacto Con todos los recursos locales Necesitamos más tiempo No hay tiempo El ataque terrorista Ha sido solo un señuelo El atentado real Extenderá el virus por el mundo ¿Y ahora qué? Vamos al hangar trasero Tiene que haber algún avión allí Sí, señor Se dirige a la ciudad Aquí, la FOS ¿Hay alguien ahí? La FOS Aquí Chris Redfield De la BSA Un segundo Te paso con el agente Leon Kennedy ¿Qué? Leon Leon, ¿dónde estás? Chris Estamos a las afueras De Slashy ¿Por qué? Salí pitando de ahí ¿Por qué? Salí pitando de ahí ¿Por qué? De blanco connects Norte ¡No! 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 ¡Lyon! ¿Estás bien? Sí. Pero la cosa se ha puesto fea. Muy fea. ¡No, no, no, no! Los grupos del virus C. Entendido. Voy para allá. Bien, gracias. Leon, espera. Tengo que decirte algo. Cada uno. Recibido. Sherry y Jake te necesitan. No los defraudes. ¡Vamos! 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 Menuda ironía. Un hombre se pasó toda su vida intentando destruir el mundo y su hijo es el único que puede salvarlo. Y encima tengo que ir a rescatarlo yo. Sí, el hombre que mató a su padre. Tiene guasa. La cosa. No lo sé. Quizá el destino. Hace tres años que maté a Wesker. Esto no puede perseguirme siempre. Cuando rescatemos a Jake, dejaré las armas. ¿Qué? ¡Un momento! Es hora de que alguien ocupe mi lugar. Y me honraría que fueras tú. No. No creo que esté listo. Has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno. Llegó la hora. Capitán. Muy bien. Creo que lo tengo. ¿Qué? ¡Nos han encontrado! Tenemos que irnos. ¡Chris! Me alegro de que estéis bien. Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Te pareces un poco a tu padre. ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Sí. Lo conocía. Yo acabé con su vida. ¿Fuiste tú? Exacto. ¿Chris? Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime. Obedecías órdenes o fue una cuestión personal. Ambas. Ambas. Te doy tres segundos antes de volarte los sesos. ¡Date el arma de una vez! ¡Tira el arma! ¡Aaah! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Aaah! Tenemos que irnos. Jake. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Tira el arma de una vez! ¡Lo sé! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡Gris! ¡Marchaos! Nosotros nos encargamos. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Eh! Tienes trabajo que terminar. ¡Vamos! ¿Estás bien? Estás mejor. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos, no me dejes! ¡Saldrás de esta! ¡Lo siento, Capitán! ¡Lo he hecho! Por la BSA, por el futuro. Lo sé, no tienes que darme explicaciones. Cuando consigas... ¡No quiero que sigas! Vamos a salir los dos de aquí, ¿vale? Vamos. ¡Maldita sea! ¡Vete! ¡No! ¡Te vas a poner bien! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Los ganos son las de escape! ¡Ves! Estaremos fuera enseguida. ¡Venga! ¡Ya está! ¡Busquenme! ¡Venga, Pierce! ¡Salgamos de aquí! ¡Pierce! ¡No, no lo harás! ¡Abre la puerta! ¡Escúchame! ¡Podemos salir los dos de aquí! ¡Aún hay tiempo! ¿Qué haces? ¡No, Pierce! ¡No! ¡Podemos salir de aquí! ¡Mierda, Pierce! ¡No! ¡Pierce! ¡No! ¡Abre la maldita puerta! ¡Es una orden! No. ¡Bierce! ¡Bierce! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!